...muy misterioso Mas si abres tu mente Al igual que tu corazón Tus alas podrán llevarte Más allá de lo que nadie Nos verás cuando cantes Sabes y crezca el serte de primavera Nos verás al calor del verano Que al campo hará brillar Nos verás en el día otonal Con tus ojos atoradas y brisa fresca Nos verás estaremos ahí Porque siempre has sido igual Que el tercer mundo es mayor de lo que ves Y si después de eso existe algo más Si un misterio enfrento Hoy, hoy, hoy Y que te tengo que encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!